La Sociedad Astronómica Mazatleca tuvo la oportunidad de invitar a la ciudadanía a la Noche de Estrellas 2023, donde todos los adultos nos divertimos como niños, y para los niños fue tan divertido como... La diversión estaba en todos los talleres y no tuvieron miedo de ensuciarse las manos. Las actividades para chicos y grandes estuvieron a la orden del día. La diversión de volar cohetes a presión y difuminar galaxias fueron una de las cosas que hicieron chicos y grandes en las Noches de las Estrellas. Y al llegar la obscuridad, ahora sí, es tiempo de ver bien las estrellas. Se observaron planetas y también la Luna. El uso de diferentes telescopios, tanto tamaños y dimensiones, nos permitía poder observar de una manera diferente cada cuerpo celeste. Un agradecimiento enorme a todos nuestros asistentes por haber estado con nosotros en esta Noche de Estrellas 2023. Hasta la próxima.